Raúl, ¿estás bien? ¿Sí? Vamos allá, Raúl Raúl, ¿sí? 10 segundos, Raúl 10 segundos Estamos bien altos, ¿verdad? ¿Estamos listos? Sí Yo no sabía que se iba a cambiar el aire Ah, ¿que se iba a cagar? El aire Ah Porque eso es lo que tenía miedo Porque necesitas Ajá Piena para arriba, papá, sube la pierna Ahí Ahí Gracias Och, ¿no? Gracias.